Hola, mi nombre es Noraydi, Nori para mis amigos. Nací en Cuba pero a los 21 me moví a vivir a México y pues ahora vivo en Australia. Bueno, después de terminar la escuela realmente estudié marketing y estaba trabajando en una compañía internacional y para poder seguir creciendo en mi vida profesional pues necesitaba ciertos esquiles entonces empecé a buscar opciones para estudiar inglés que era una de las cosas que necesitaba mejorar y empecé a ver diferentes lugares entre estuvo UK, estuvo Estados Unidos y Australia fue mi decisión final porque me permitía trabajar y estudiar al mismo tiempo y realmente combinar esta vida de viajar, poder disfrutar de la vida. Me puse en contacto con Dingo una vez que me tocó decidir si quería seguir en Australia o no porque de las agencias que realmente sentí esa conexión se siente ese trabajo que hace la agencia desde el momento cero cuando llega. Era importante para mí escoger un buen curso que me ayudara a poder potencializar esos esquiles que vine buscando cuando me moví a Australia y finalmente algo que me gustara también entonces ahí encontré la combinación perfecta. Finalmente me decidí por estudiar en Entrepreneur Education porque es la única escuela que da como oferta de los estudiantes este curso de fotografía. Número uno fue eso, número dos creo que la relación precio calidad de contenido es bastante bastante buena. También es de las escuelas más populares de acá. Muchos de mis amigos han estudiado aquí cursos de leadership, business, yo misma estudié un certificado también. Entonces digamos de que mi experiencia con la escuela ha sido muy buena. Cada vez que he necesitado algo pues ahí están los maestros, tienen una muy buena comunicación entre la agencia y los profesores y esa buena comunicación y entendimiento nos ayuda a nosotros los estudiantes a tener pues un respaldo de ambas partes y no solamente es la escuela y el estudiante, sino es la escuela, el estudiante y el agente.